Los ataques de Rusia sobre Ucrania se recrudecen. La ofensiva en Kharkov se ha intensificado en las últimas 24 horas. Han muerto 11 personas en los últimos ataques. Además, 27 han resultado heridas en la capital homónima de la región. Así han quedado muchas viviendas como consecuencia de este ataque. Casas destrozadas y campos devastados. Los servicios de emergencias han tenido que intervenir, pero incluso algunas ambulancias han resultado dañadas por los impactos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que sus soldados en la zona continúan avanzando hacia las trincheras de la defensa enemiga. Los ucranianos dicen estar luchando con todas sus fuerzas para impedirlo. Rusia lanzó su ofensiva en la región ucraniana de Kharkov hace más de una semana, lo que ha aumentado significativamente la presión sobre el ejército de Zelensky, que es menor en número de efectivos y en armamento.